Acelene Jaramillo, bueno, queremos saber en detalle la campaña que están realizando aquí en 25 Mayo y Rivadavia. Nos encontramos acá en el centro de la ciudad de Esquel para concientizar un poco sobre el día de la eliminación de la violencia contra la mujer. Nos parecía muy importante poder acercarnos a la comunidad y brindarle herramientas a la gente sobre los distintos tipos de violencia y hacia qué centros comunicarse si sufren algún tipo de violencia. Bueno, pudimos ver que han entregado folletos, también han puesto una especie de termómetro para poder indicar los grados de violencia. Exactamente, con nuestras compañeras del Partido Justicialista estuvimos elaborando el folleto y el violentómetro para poder identificar los distintos tipos de violencia, ya sea desde lo mínimo hasta lo máximo. Hoy lamentablemente nos levantamos con la noticia de un femicidio más, así que nos parece sumamente importante seguir concientizando en estos días, así que nunca está de más visibilizarnos. Y bueno, desde el grupo de actividades del Partido Justicialista quisimos venir acá para poder demostrar esto. Un grupo amplio de mujeres, podemos ver, son varias las que están repartiendo aquí en distintos puntos del centro de la ciudad. Sí, sí, somos un grupo de mujeres que nos concertamos acá, lo organizamos entre todas, así que bueno, también invitamos a formar parte a quienes quieran sumarse, están completamente invitados, invitadas, invitades.